Factorar o factorizar. Primero vemos si en cada término que está separado por sumas o restas se repite algún número. Si se repite el A, solamente el A, ¿verdad? Ahora, entre los números 34, 51 y 68. ¿Habrá algún número que los divida todos ellos al mismo tiempo? Para saber eso se saca su máximo común divisor. A ver, ¿cómo se saca? A ver, primero buscamos un número que los divida a todos ellos al mismo tiempo. ¿Entre 2? No, 51 no se puede, se sabe eso porque no termina en cifra par, ¿verdad? Pero vemos que entre 17 sí se pueden todos, ¿verdad? Acá entre 17 queda 2, acá entre 17 queda 3 y acá 4. Acá ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, por eso 17 sería el máximo común divisor. Por eso sale afuera y el que se repite quiere el A. O sea, de acá salió 17. A ver, 17 por cuánto te da 34? Por 2. A ya salió el A. ¿Quién quedó? X a la 2 nada más. Baja el más. Para comprobar solo multiplicas esto por esto y verás que sale lo que está acá. Ahora, 17 por cuánto para 51? Por 3. Acá era A a la 2, pero salió A a la 1. ¿Qué quedó? A todavía, ¿verdad? Se comprueba porque 1 más este 1 es 2. Recuerda que cuando se multiplican bases iguales se suman los exponentes. Ya está, se comprobó entonces. ¿Quién más queda? También queda el Y. Listo. Ahora baja el menos. De acá, a ver, para llegar a 68, 17 por 4. El A salió fuera. ¿Quién quedó? Solamente quedó Y elevado a la 2, ¿verdad? Y listo. Entonces, ya hemos factorizado, ¿verdad? Ahora, ahí termina. ¿Quién más queda? Gracias.